¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que ya fue buscado por River en anteriores mercados de pases, se convierta en refuerzo en el actual periodo de transferencias. El futbolista en cuestión es Nahuel Tenaglia, de último paso en el Alavés de España, pero que cuya ficha pertenece nada más y nada menos que a Talleres de Córdoba. El equipo español tenía intenciones de adquirir definitivamente su pase, pero no ha llegado a un acuerdo con el elenco cordobés y teniendo en cuenta algunos inconvenientes que hay con el contrato del futbolista, el conjunto de Córdoba tiene prácticamente la obligación de transferirlo ahora en este mercado de pases para recibir algo de dinero por la transferencia del futbolista. Por eso mismo, River aparecería como un posible destino, por lo menos cuando estoy haciendo este video, no hay nada cerrado, ni por parte del más grande, ni tampoco con otro club, por lo que se puede decir que van a comenzar las negociaciones si es que algunas cuestiones se terminan dando. Hay que tener en cuenta que el futbolista se desempeña como lateral derecho y es una posición que River y también Martín de Michelis tendrían intenciones de reforzar en este receso. Por eso mismo en este video vamos a dar todos los detalles en relación a la posibilidad de que Nahuel Tenaglia se ponga el manto sagrado. ¡Empecemos! Tenaglia tiene 27 años, como dije recién, es marcador de punta por el costado derecho, aunque también puede desempeñarse como primer marcador central, algo al parecido a lo que pasó con Enzo Díaz, que en River llegó para ser lateral izquierdo, pero al inicio tuvo que jugar como segundo zaguero debido a la falta de defensores centrales. Sin embargo, en el caso de Tenaglia, claramente se convertiría en refuerzo para ocupar el lugar del lateral por la derecha. Es un futbolista que ha tenido una gran temporada en el Alavés español. Es cierto, en la segunda categoría de ese país, pero en definitiva cumplió el principal objetivo con ese club, que era el de subir a la primera división del fútbol español. Sin embargo, el equipo europeo no hizo uso de la opción de compra en los tiempos determinados y por eso mismo el futbolista volvió a Talleres de Córdoba. Esta opción en un principio era de 2 millones de euros por el 80% del pase. Después, el Alavés quiso negociar con Talleres para incorporarlo por otro monto, ya sea un poco menor o un poco mayor, pero en definitiva desde el elenco de Córdoba decidieron que por el momento las charlas estaban totalmente frenadas. Repito lo que dije al principio. No sé si cuando estoy subiendo este vídeo, cuando ustedes lo van a estar viendo, si ya hay en definitiva acuerdo entre los dos equipos y es que las negociaciones tuvieron un buen puerto. Pero en definitiva, cuando lo estoy grabando, la realidad es que está todo frenado y es por eso que muchos equipos del fútbol argentino están apareciendo como alternativa para intentar fichar a este lateral derecho. River no es el único equipo interesado. En su momento, cuando lo fueron a buscar con anterioridad, Boca también lo quería y si bien es verdad que el Senesi ahora no se muestra como uno de los candidatos para incorporarlo, Racing, quien en su momento tenía prácticamente apalabrado al lateral derecho de Gimnasia de la Plata Guillermo Enrique, con la caída de esa negociación por el futbolista del Lobo, está en búsqueda de otro marcador de punta diestro y claramente en la vuelta en Ágria, luego de haber jugado un año en Europa, ya habiendo tenido bastante recorrido en Talleres de Córdoba, porque con 27 años es un lateral ya hecho, la realidad es que no solamente los clubes de Argentina se van a fijar en él, sino seguramente también muchos conjuntos del exterior. En el Alavés disputó un total de 53 partidos en 18 meses, porque se fue cedido por esa cantidad de tiempo a inicios del 2022, marcó 3 goles, dio 3 asistencias y se convirtió en este último semestre en el capitán de un equipo que consiguió volver a la Primera División. En todas sus anteriores temporadas en Talleres de Córdoba, disputó 107 encuentros, marcó 9 tantos y dio 9 asistencias, habiendo, por ejemplo, sido tercero en el campeonato de la Liga Profesional 2021 que peleó con River y subcampeón de la Copa Argentina en esa misma temporada al perder por penales la final con Boca. Siempre fue uno de los futbolistas más requeridos, hablando especialmente de los defensores, por parte de los clubes grandes del fútbol argentino. Si lo quiso River, si lo quiso Boca y si ahora también lo quiere otra vez River y en esta oportunidad también aparece Racing, significa que el futbolista en cuestión ha tenido un buen rendimiento. La continuidad lograda en Europa ha sido clave a la hora de que el más grande se vuelva a fijar en él, con la posibilidad de traerlo como refuerzo, teniendo en cuenta que, como dije, con 27 años, no solamente vendría para pelear un puesto en ese lugar, sino que si finalmente se gana el derecho a ser el titular en el costado diestro de la defensa de River, está claro que el más grande tendría un marcador de punta para los próximos 3 o 4 años. Llama la atención, quizás, en lo que respecta a su tema contradictor, que Talleres no haya negociado tan fuertemente a la vez para intentar resucitar, por decirlo de alguna manera, esa opción de compra que tenía anteriormente. Es verdad, el equipo español no la utilizó en el tiempo correspondiente, pero en definitiva, destaco esto porque Tenaglia acaba su contrato con el conjunto de Córdoba el próximo 31 de diciembre, es decir, en menos de 6 meses. Lo que quiere decir que ya puede, en definitiva, negociar para irse con el pase libre a partir del primer día del 2024 y casi con seguridad, la dirigencia de Talleres, comandada por Andrés Fácil, presidente de la institución, que sabemos que no es fácil negociar con él, seguramente no quieran que Tenaglia se vaya libre y que el conjunto de Córdoba no reciba ningún rédito económico en base a una posible transferencia de uno de los mejores defensores que ha tenido en los últimos 5 años. Por eso mismo, si bien es cierto que no van a regalarlo, ni mucho menos, llama la atención que no hayan querido negociar inmediatamente con él a la vez, o mejor dicho, que no hayan permitido que esa opción de compra fuera utilizada un par de semanas después de que se agotara. En definitiva, también hay que decir que el futbolista tiene como prioridad seguir en el club español como para tener la oportunidad de jugar en la primera división de un equipo del fútbol europeo. Por eso mismo, no será sencillo que River pueda en definitiva adquirirlo, pero también hay que tener en cuenta que a la vez no es un elenco del exterior que pueda poner una gran cantidad de dinero. Está claro que en lo que respecta al contrato, el hecho de cobrar en euros lo va a diferenciar de cualquier vínculo que le pueda ofrecer, no solamente River, sino también Racing o Boca, si es que vuelve a aparecer como opción para incorporarlo. Sin embargo, el hecho de que Talleres solamente quiera venderlo en esta oportunidad al mejor postor, teniendo en cuenta, como dije, que le quedan menos de seis meses para que acabe su contrato, puede aumentar las chances de que el millonario sea uno de los posibles futuros para el futbolista en cuestión. En River todavía están viendo en definitiva si terminar o no de incorporar un lateral derecho, y esto se debe a que para la lista de buena fe de la Copa Libertadores solamente se pueden hacer cinco modificaciones de cara a los octavos de final. Y ya hay algunos lugares que parecerían estar totalmente reservados. Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio, Sebastián Bocelli. La posibilidad concreta, más allá de que todavía faltan algunos detalles y que finalmente el futbolista se exprese de que Manuel Lanzini pueda regresar al más grande, pero en definitiva hay que ver qué otra posición podría llegar a usar River para los octavos de final. Es clave no equivocarse en relación a qué futbolistas anotar porque después no va a haber vuelta atrás. En el caso de Tenaglia, no tendría ningún inconveniente, está claro, en ponerse la camiseta de River más allá del deseo propio que tiene el lateral derecho después de haber llevado la cinta de capitán en los últimos meses en la vez. Es verdad, como dije recién, no es uno de los equipos más grandes de España, pero en definitiva hay que tener en cuenta que es un futbolista que siempre ha soñado, como la mayoría de los que juegan en Argentina, en jugar en el viejo continente, y se le ha dado la oportunidad de ser titular en un elenco que estuvo muy participativo en la segunda división durante la temporada pasada y que consiguió el principal objetivo de subir a primera. En este momento la pelota la tiene River. Si hace una muy buena oferta para que Talleres no pueda rechazarla, no creo que el jugador ponga muchos impedimentos. Después habrá que ver en definitiva si él a la vez llega a mover una ficha. En este instante, quizás depende más de River, habrá que ver qué es lo que opina el propio de Michelis al respecto. ¿Y por qué digo que la opinión del DT es importante en este caso? Porque todos sabíamos que River tenía que incorporar defensores centrales. En eso no había discusión y por eso mismo el actual entrenador del más grande no puso, no sé si decir reparos, porque la realidad es que él también quería que se incorporaran zagueros, pero la verdad es que sabía que más allá de lo que él quisiera o no, sí o sí la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli iba a traer defensores centrales. En el caso del lateral derecho, si bien es verdad que ese puesto ha estado muy en discusión durante este 2023 porque Milton Cajo ha tenido un nivel muy bajo en comparación a lo que sabemos que nos puede llegar a dar. Marcelo Andrés Herrera, más allá también de algún que otro buen partido porque rindió bien, por ejemplo, contra Fluminense en el Monumental disputó unos buenos 90 minutos en general tampoco logró ganarse el puesto y Robert Rojas, que había sido el primero en ser utilizado en ese lugar por Martín de Michelis, terminó rindiendo más como primer marcador central que como lateral por la derecha. Por eso mismo la realidad es que ese puesto ha estado un poco vacante como para decir quién ha sido el 4 titular de River en este semestre y sabiendo que la Copa Libertadores no te perdona hay que tener en cuenta que en el más grande están mirando la posibilidad de contratar un futbolista en ese sector y es totalmente lógico después habrá que esperar qué es lo que hacen con los futbolistas que hoy por hoy juegan en ese lugar de la cancha y que hoy por hoy forman parte del plantel de River está claro que si alguno de los tres recién mencionados es decir, Casco, Herrera o Rojas llegan a abandonar el club en este mercado de pases y digo esto porque el paraguayo tiene chances de irse en ese caso River sí iría sí o sí en búsqueda de un lateral derecho y Tenabila sería excelente en ese caso no por su nivel nada más sino porque además puede jugar como primer marcador central al igual que el futbolista guaraní y además hay que tener en cuenta que Rojas le dejaría un dinero aproximado de 4 millones de dólares a River y el conjunto de Núñez podría ir por Tenaglia sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a lo económico es más, podría ofrecerle un muy buen contrato repito, no igual al que le darían en el fútbol esparil pero en definitiva uno muy bueno en comparación a lo que le podrían llegar a dar otros equipos del fútbol argentino por lo que habrá que esperar cuáles serán esos puestos que todavía faltan definir para cambiar en la Copa Libertadores para ver por qué jugadores irán porque a lo mejor surge otra oportunidad de mercado por otro futbolista y de Michele junto con el manager deportivo Francesco y deciden ir exclusivamente por ese jugador y no tanto por Tenaglia que a mi entender es un futbolista necesario más por la posición que por el rendimiento en sí pero la realidad es que hoy por hoy River todavía no ha movido ninguna ficha por él el jugador, por lo menos cuando estoy grabando este vídeo se encuentra en Córdoba entrenándose con talleres sabiendo que no puede disputar partidos de la Liga Profesional porque cualquier jugador que sea refuerzo o que vuelva de su respectivo préstamo no puede jugar los últimos partidos correspondientes al torneo local va a tener que esperar si es un equipo que juega Copa hasta que inicie la competencia internacional ya sea Libertadores o Sudamericana o si no juega competición internacional tendrá que esperar hasta el inicio de la Copa a la Liga Profesional a finales de agosto por eso mismo Tenaglia quiere definir su futuro ahora si es posible para él volver al fútbol espariol porque también a fines de agosto comienza la competencia en ese país para cerrar y dar mi opinión con respecto al caso de Tenaglia como dije recién la realidad es que para mí River necesita un lateral derecho pero tampoco sé si Tenaglia sería el indicado la realidad es que no he visto los partidos que él ha disputado con el Alavé en los últimos 18 meses como para tener una noción del nivel propio que ha mostrado el futbolista está claro que si ya se ha convertido en el capitán y en el último año y medio ha jugado más de 50 encuentros es porque por lo menos ha tenido un rendimiento acorde pero para un equipo de la segunda división española que está muchos escalones por debajo de lo que es la Liga Profesional y la Copa Libertadores aún así no hay que descartar absolutamente nada hay muchos futbolistas que vinieron de clubes inferiores a River y que han rendido muy bien en el más grande pero repito dependerá mucho de lo que quiera ser el cuerpo técnico y la dirigencia en base a ese cupo o a esos dos cupos que le sobren para reforzar el plantel de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores o en definitiva si van por un lateral derecho quizás ir por otro de más jerarquía y de experiencia para que apenas llegue sea el titular indiscutido en el equipo conducido por Martín de Michelis gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!